En Pilar, provincia de Buenos Aires, se encuentra un lugar único en nuestro país, el Cenotafio de Maldinas. En este predio donde se rinde homenaje a nuestros héroes, varios elementos evocan la gesta de 1982. La réplica de la Capilla Santa María de Puerto Argentino, la réplica del cementerio original de Darwin en Maldinas, un avión Mirage y un Hércules, entre otros ornamentos. Cenotafio de Maldinas, un lugar que doblega al olvido, un lugar donde la palabra valor adquiere otra dimensión, donde el respeto se nutre de los principios de la honra, un lugar lleno de historia. Cenotafio de Maldinas, venga a conocerlo. Cenotafio de Maldinas, venga a conocerlo. El gran SIM de priestores de Form Powains, venga a conocerlo. Cenotafio de Maldinas, venga a conocerlo. Subtitulado por Juanwin Chia